¿Qué tal amigos? Quiero dejar en claro que no soy la mamá de la sirenita, no soy Daisy Araujo, ni mucho menos la hija de Monique Pardo. Solamente soy un simple mortal que quiso probar un poco las técnicas que se dan hoy en día para poder llamar su atención y contarles un cuento relacionado justamente al famoso ¿Qué dirán? ¿Sabías que esas dos palabras, qué dirán, han matado muchos sueños, han matado muchas ilusiones, ha permitido que muchas personas hayan vivido limitadas en lo que realmente vinieron a hacer a este mundo. Si nos vamos un poco en el tiempo, las mujeres de los años 40, 50, hasta antes de que aparezca la Barbie, por ejemplo, se dedicaban tan solo a la casa, la cocina y el marido. Hasta incluso en nuestro país, en Perú, recién por esos años podíamos votar y ser parte de las elecciones de un presidente. La boca de muchos cantantes que nunca nacieron o de pronto pararon los bailes de muchos danzantes que no llegaron a ejercer. Así que espero que si tú te consideras víctima del famoso ¿Qué dirá? Como en mi caso lo fui y después descubrí que no me quedaba para nada ese papel de víctima, pues nos podamos deshacer de eso y empezamos a ser quienes realmente queremos ser. Y si nos tenemos que defender de medio mundo, pues lo hagamos, porque al final nosotros hemos venido a este mundo para cumplir un propósito y tenemos que acercarnos cada vez más a él y muchas veces cuando escuchamos a otros no nos estamos acercando a lo que la vida tiene preparado para nosotros. Dicho esto, quiero contarles una historia que es de mi autoría, así que ya saben, para los que quieren robar historias, por favor no lo hagan. Dejo como constancia este video de las historias de mi autoría, porque les comparto mi sueño que es en algún momento tener un libro, me podría empezar con un libro de cuentos, y tengo uno para ustedes. En un inicio de este canal yo publiqué una historia mía, ya luego combiné o modifiqué un poco los videos a contarles historias de otras personas. Pero espero que este cuento les guste, y si por ahí consideran ustedes que es una buena idea compartirlos, se los agradecería mucho. De todas formas, les agradecería enormemente que puedan dejarme un comentario. Voy a ponerles lentes de ahí, la verdad. Porque si ya está llenado donde necesito lentes. Quiero pedirles un favor para iniciar con la lectura de este cuento, y es que puedan cerrar sus ojos. Les prometo que no me voy a demorar, a lo mucho serán tres minutos, o máximo cuatro. Pero estoy segura que esta historia los puede transportar hacia un lugar muy bonito llamado imaginación, donde van a poder captar de mejor manera el mensaje que tiene detrás. Así que arranquemos. Se llama La niña de labios azules. Macarena nació con una condición distinta a los demás. El color de sus labios eran azules. La medicina no lograba encontrar el porqué. Le decían que su sangre fluía con normalidad, y que sus órganos no tenían ninguna falla. Así que la recomendación a la familia fue que lleve una vida normal. Para Macarena todo iba bien hasta sus 12 años, donde los ojos de niños y adultos empezaron a tener cierta preocupación por el color de sus labios. Las miradas extrañas se sentían, y ni qué decir de los comentarios. Cierto día se dio cuenta que su cantidad de amigos había disminuido. Eso le preocupó mucho, pero decidió encarar la situación. Lamentablemente las respuestas no fueron las apropiadas, y comenzaron a decirle que no querían andar a su lado, ya que la gente hablaba de que ella tenía una maldición encima, y que eso se podría pasar a las personas más allegadas. Ella decidió alejarse y le pedía a sus padres trabajar. Ya no veía los estudios como una opción. Sin embargo, la obligaron a ser valiente y a dejar de lado esas habladurías. Cierto día llegó a su pueblo una mujer con muchos guardias, y dijo que buscaba al niño o niña de talentos especiales, y que abriría una convocatoria. La que fuese elegida tendría la oportunidad de vivir en el palacio con su familia, y en lo sucesivo heredar el trono, ya que ella no podía concebirlo. Fueron tres días de largas colas y poco talento. La reina no entendía por qué ninguna de esas niñas o niños tenía el don especial para ganar esos privilegios. Estuvo a punto de elegir a cualquiera al azar, hasta que llegó la madre de Macarena, y dijo que su hija aún no había postulado. Le pidieron traerla, sin embargo la gente del pueblo gritaba, ¡Está embrujada! Ella preguntó, ¿Por qué dicen eso? Y alguien dijo, Cuando la vea, entenderá. La reina exigió que la trajeran, y grande fue su sorpresa cuando vio a la niña de los labios azules. Ella le pidió que realizara alguna actividad donde demostrara algún talento, pero Macarena comentó que no sentía que tuviera uno en especial. Sin embargo, la reina le dijo, ¿Cómo hiciste para soportar las burlas y el rechazo por el color de tus labios? Ella comentó que lo hizo dando gracias a Dios por el solo hecho de tener labios. La reina dijo que ella era la que estaba buscando. Nadie entendía nada y todos se preguntaban por qué, hasta que ella se limpió los labios rosa y se vieron sus labios azules. Explicó a la gente que ese defecto físico guardaba un gran poder para asumir el trono. En ese momento, todos se acercaron a Macarena para pedirle que los llevara y perdonara. Sin embargo, ella se fue junto a su familia y en lo sucesivo asumió el cargo. Ahora sí, ya pueden abrir sus ojos. Y bueno, al terminar esta historia vino a mí una frase. Que he leído muchas veces por ahí en las redes sociales. Nadie es como tú y ese es tu poder. ¿La has escuchado? De repente sí, estoy segura que en algún post es posible que la hayas leído. Hace poco escuché de Alex Day cuando mencionó que Dios no nos hizo en serio. Nos hizo en serio. Y también dijo que el día que Dios nos hizo, tiró el molde. Cada uno es único. Y cada uno tiene un talento, un don ahí especial. Que ninguno va a poder copiarlo. Que ninguno va a poder atribuirse que él lo tiene también. Porque hemos sido creados de forma única. Así que recuerda siempre eso. Nadie es como tú. Y ese es tu poder. Ahora tú tienes la tarea de poder descubrir qué es ese algo. O tal vez ya lo tengas claro. Y solamente te toca trabajar en ello. Para que de ese algo tú puedas continuar tu camino y cumplir con tu propósito. Así que espero que esta historia te haya gustado. Si es así, házmelo saber por favor. Que es muy importante para una autora saber que sus historias gustan. Y también deja en los comentarios tu reflexión. Tal vez no es la misma que yo. Y si puedes compartirlos, para mí sería genial. Bueno, nos vemos en un próximo video. Comenta si te gustaría tener una nueva historia. O prefieres que hablemos de otro tema en particular. Y no olvides seguirme en las distintas redes sociales. En todas me encuentras como Milagro Sofía con Z.